hola gente que tal bienvenido a un nuevo vídeo como podéis ver una vez más la descripción en el título del vídeo vamos a mostrar otra fábrica más esta vez si es creada por mí está así a mi nombre bueno básicamente esto ya no tiene mucho misterio si necesita crear un palet o no debe crear el objeto pero después ir configurando cultivos y el tipo digamos para crear un nuevo producto y al fin y al cabo no tiene otra historia tanto esto como todo lo mismo viene siendo lo mismo que el global pero como no podemos usar los scripts para que dejar para dejar la fábrica mucho más finas digamos y no tan no tan limitadas como están las consolas pues bueno hacemos lo que os podemos y esto es lo que vamos a traer otra cosa no podemos así bueno vamos a presentar la ver la fábrica de semillas la vamos a ver en tiendas como siempre objetos colocables y precintos para animales y la tenemos aquí vale producción de semillas a partir de la avena la cebada y el tri y también queremos echarle agua y la melaza vale necesitamos la fábrica esta del pack de banquist que presente el otro día ayer ayer que fue y sepa pues tras el producción de plt no y la producción de melaza la función de melaza pues la necesitamos para hacer los pellets y también la vamos a necesitar para hacerlo la producción de semillas recordar recordar que separe separe trae un una cisterna vale modificada en el juego con la que podemos cargar los pellets y el agua y la morasa la morasa la morasa pelas morasa ese es en inglés y bueno también podemos cargarlo con un cargador a lego para cual los palets porque sale en palet vamos a colocarla la fábrica de semillas producción desde milla vamos a colocar aquí donde estuvimos probando el otro día la de pellet si me deja si me deja vamos a colocar en el mismo sitio y bueno la que tengo ahí pues la de melaza que la tengo preparada vale bueno vamos a la fábrica vamos a probar a coger con palets también ya sabemos que podemos cargar las amenazas con la cisterna pero bueno también está la opción de cogerlo con palets con las cargadoras vamos a ver vamos a coger este no hay o sea ya y va la fábrica como siempre primero de todo activarla la compramos y la activamos si no no nos coge los productos lo movemos a la derecha y confirma ya está activada y ahora vamos a ver cómo descarga esto nos acercamos al taller con el cogido ahí está vale no sé si lo soltamos en el suelo en el suelo que es ahí no coge ahí sí sí eso para que ajustarlo un poco de manera no te da tiempo casi ni de soltarlo porque ya veis lo rápido que descarga bueno dejamos la máquina por aquí ya tenemos la amenaza vamos a cargar el agua llenamos con el maravilloso monte este el agua en el asistema y entramos para atrás en busca del taller del agua si no lo cojo un poco pues lo vemos hasta que suele estar más o menos por el centro ahí agregamos el agua como veis en el mismo funcionamiento que la de pellet vale que vimos el otro día y bueno poco más ahora echamos el grano cargar el agua y bueno y así tenemos nuestra propia producción de semillas además actividad a la granja sobre todo en consola porque esto lo tenemos para pc de sobra de otra forma aunque yo esté en este año 19 no he jugado nada con el global company muy poco vale que he usado muy poco y bueno cuando juego uso esto vale las creadas por por mí bueno vamos a echar la avena recordar hace esta avena trigo y cebada esta fábrica vale para ser la semilla ahí tenemos echamos la avena la productividad de esta fábrica suele ser más o menos como la como las anteriores vale las normales no digo normales pero como las básicas vale la primera que diría bueno miramos que esté la producción de activa producción de semillas y tenemos el cartelito y ya tenemos 187 litros produciendo al 0% de momento no sé por qué me los apuesto al cien por cien y bueno pues vamos a probar que descargue como novedad igual que la de pld no debemos cargar aquí vale metemos el remolque que tengamos bueno espérate que tengo el remolque lleno vamos a vaciarlo no metemos más atrás pulsamos r y ya llevamos la semilla de 200 si no vamos a avanzar el tiempo un poco para que produzca más cargamos ya tenemos 3.000 y ahí tenemos 3.000 semillas vale ahora vamos a probar vamos a otra prueba que yo no la he hecho todavía vamos a probarla ahora en el vídeo con una sembradora vale bueno ya estamos por aquí con la sembradora vamos a probar que cargue directamente con sembradora también en el caso que no se entre ahí claro si hay una sembradora grande pues no lo va a entrar abrimos la compuerta de la sembradora y la metemos ahí y ahí está vale nos carga la semilla vamos a ver vamos a darle balandre que tiempo que nos cargue más me produzca un poco más la red y ahí está mil de semillas vale nada también no funciona también para carga directa de sembradora y bueno pero tenéis pero usted esto va a ser muy útil esta fábrica va a ser muy útil y nada gracias por seguir los vídeos estamos teniendo muy buena respuesta de visualizaciones esta clase de vídeo más cortito también de muestras de mod y y de nuevo proyecto y nada espero que os siga gustando este esta forma de de hacer los vídeos que tengo y nada suscribirse si no lo estáis por ahí y nos vemos en el siguiente señores saluditos y y y y y y y y